En Honduras hay muchos jóvenes talentosos, es el caso de Patrick que a sus 14 años es todo un experto en el clarinete. Vea la siguiente historia. Sus pequeñas manos le han llevado a distinguirse de su grupo, al ser un alumno ejemplar de la Escuela Nacional de Música, ya que tiene una pasión por este instrumento que pertenece a la familia de Viento Madera, el clarinete. A mí me gustaba la música y eso me llevó a elegir este instrumento, ya que este instrumento tiene posibilidades de integrar una orquesta y conjuntos musicales. Su maestro, todo un experto en el campo musical, considera que este joven catracho tiene mucho talento para llegar lejos. Ah no, si es un muchacho muy disciplinado, que tiene el carisma y tiene la vocación para ser un gran instrumentista. En este caso, a su corta edad, él ya está formando parte de los diferentes grupos y eso se le da oportunidad aquí en la escuela a todos. Lo más difícil ha sido, según Patrick, la aceptación de las personas sobre lo que ha decidido estudiar. Pero eso no es obstáculo para soñar en grande. Bueno, graduarme, esa es mi primera meta, graduarme de aquí y seguir estudiando en la universidad.